En los últimos días, semanas, no has escondido la rivalidad que ya existe con Ryan García. ¿Cuál fue el tema que detonó la rivalidad entre ustedes dos? Dije, ¿cómo hay peleadores en este tiempo que le faltan al respeto a una leyenda cuando aún no han hecho nada en su propio deporte? Me dijo, ¿cómo que este me despierto con la noticia de que el viejo Abner Mares me está retando y está hablando mal de él? Ryan García no tiene con qué respaldar todo lo que él menciona que es. Se ve grandioso, se ve hasta bonito, tirándole a la pera, quitándose los golpes. Ay, hasta para un comercial, ¿no? Yo ya hice mi llamada. Yo sí, yo soy de sangre caliente, me calenté. Le marqué a mi promotor, la bola está de su lado, de él. Mi niña de nueve años le va a Ryan García, con eso te ayuda todo. Dice, papá, si peleas todo, yo le voy a Ryan. Yo te lo voy a poner, te lo juro, que en contrato, que si peleo con él y le gano, y cuando le gane, él tiene que ser el chambelán de mi niña para sus clientes. Pues ya no sé, Hércules, cuánto tiempo tenemos en cuarentena, he perdido la cuenta. Y tiene que ser mucho tiempo, porque el primer invitado que tuvimos en Ahora o Nunca, en épocas de cuarentena, fue Abner Mares. Lo hicimos en Instagram Live, no lo habíamos tenido en este formato, así es que no cuenta. Abner, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo han sido para ti estos dos meses y cacho que ya llevamos en cuarentena? Un saludo y gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo estamos? Qué malo, o sea, yo fui, ahora sí que su guinita, fui su prueba. ¡Padre! Pero mira qué bien funcionó, we're still here, ¿no? Entonces funcionó. No, es un gusto hablar contigo siempre. Y la verdad es que tú siempre has sido una persona muy frontal, muy honesta. Y en los últimos días, semanas, no has escondido la rivalidad que ya existe con Ryan García. Lo primero es, ¿cómo empezó? ¿Cuál fue el tema que detonó la rivalidad entre ustedes dos? Bueno, pues muy simple. El muchacho que tiene 20, 21 años está empezando a vivir, crecer y hacer historia en el deporte. Eso vamos a dejarlo claro. Pero lo que pasó es que este muchacho, que aún no es campeón mundial, perdón. Que aún no es campeón mundial, retó a Henry Cejudo. Una persona, un peleador, que yo considero una leyenda ya por todo lo que ha hecho, ¿no? Tres veces campeón mundial, exolímpico, medalla de oro. Para mí es una leyenda. Así que gente como él, hay que respetarla. Y más cuando ya está esa misma noche, él decía que se retiraba. Este muchacho en redes sociales va y dice, comenta, ¿cómo ven una pelea entre Henry Cejudo y yo? Bueno, sí que sentí un poco de falta de respeto, sin saber yo que ya ellos dos se estaban tirando. Ahora, yo nomás solamente di mi punto de vista sin nombrarlo a él. Yo solamente dije peleador. Dije, ¿cómo hay peleadores en este tiempo que le faltan al respeto a una leyenda cuando aún no han hecho nada en su propio deporte? Claro, no mencioné su nombre, nomás dije peleador. Obviamente se puso el saco, me quedó y al siguiente día me contestó muy fuerte, muy brutal, llamándome viejo. Me dijo, ¿cómo que este me despierto con la noticia de que el viejo Abner Mares me está retando y está hablando mal de mí? Así que de ahí empezó todo esto. ¿Qué se gana un boxeador en retar a un peleador de UFC? Porque siempre lo vemos en la UFC, que los de UFC ven el boxeo como el prize fight de una oportunidad de ganar dinero. Pero los de boxeo le dan poca importancia a este tipo de pelea. ¿Qué se gana Ryan García retando a Henry Cejudo? Muy bien puesto, hermano, y felicidades en eso. Ni vieras que ni lo había pensado de esa manera. Tiene sus momentos brillantes de vez en cuando, Hércules, de vez en cuando. Pero es muy cierto, normalmente peleadores de la UFC buscan a un peleador boxeador, ¿no? Hablándolo por lo claro, para sacarle beneficio económico. Si es una pelea llamativa, como la de Floyd Mayweather, que fue con McGregor, obviamente era perfecta para hacer dinero, ambos. Vaya, pero ahora, un peleador, un boxeador, retar a uno de UFC, dices tú, o sea, ¿qué gana este muchachito? ¿Me entiendes? ¿Qué gana con hacer eso? Gana, que, el mencionarlo, que es un peleador claro de nombre, Henry, gana, ahora sí que tráfico en sus redes sociales, la gente va a platicar, va a comentar de esa pelea. O sea, la atención es lo que se gana Ryan. Es un muchacho, perdón, es un muchacho fenómeno en lo que es las redes sociales. No hay que ignorar eso, tiene números muy altos porque sabe manejarlos. Así que yo pienso que de ese lado estaba más inclinado ahora que lo veo. Yo tengo siempre una teoría sobre Ryan García porque, de hecho, lo tuvimos nosotros en el programa, en el estudio, en Ahora o Nunca. No sabía qué esperar de él. Yo pensé que iba a tener una actitud, a lo mejor, un poco difícil para tratarlo. Y la verdad es que me sorprendió porque Hércules no me va a dejar mentir, contestó muy bien, no habla español. Y eso creo que él sabe que lo tiene que trabajar porque tú lo entiendes, tú eres totalmente bilingüe y entiendes perfectamente la importancia de manejar los dos mercados. Pero pensé que iba a ser un poquito más petulante y no, lo noté bien y dispuesto a escuchar. Eso fue en el programa. Pero sí da la impresión, Abner, de que adentro del mundo del boxeo, y hablo boxeadores, hablo promotores, hablo jueces, no tiene una buena reputación Ryan García. ¿Cuál es la verdadera reputación de Ryan García adentro del mundo del boxeo? Mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Y vuelvo a, y gracias a ustedes, yo pienso que me conocen, y es una persona que lo digo como es, ¿no? Yo pienso que él tiene una presencia, como lo decimos los latinos, que tiene, de lejos, ¿no? Se ve que es de sangre pesada, como que no cae, ¿me entiendes? Y es lo que pasa, lo mismo con el peleador Saúl Canelo Álvarez. No es hasta que tratas la persona que sabes que es un buen tipo, que son de buenos sentimientos, buenos modales, o sea, te tratan bien, pero de alejos, nomás no convencen porque muestran una arrogancia, lo digo como es, por las redes sociales, muy presumidos, muy prepotentes, es la palabra prepotentes. Pero su manera de ser, ahora, mencionar Mayweather, Mayweather es lo mismo, Mayweather es, menciona dinero, esto, lo otro, pero la gente lo quiere, lo quiere o lo odia, ¿me entiendes? Así que yo pienso que Ryan García está siguiendo un poquito de esa línea. Ahora, perdóname, Abner, que te interrumpa, pero a ver, Canelo Álvarez es considerado para muchos top 3, libra por libra. Porque ya lo hizo. Mayweather vino el boxeo durante 10 años, Ryan García, ¿qué ha hecho? No ha hecho nada, pero yo me estoy refiriendo a la persona. El tipo de tipo que es, la gente aún no lo acepta, ¿me entiendes? Y aún más cuando te crees algo que no eres. Canelo lo tiene como dicen, con quien le respalde, ¿me entiendes? A todos los peleados que ha peleado, el campeón mundial, lo sigue demostrando, punto. Pero había un momento donde todos estábamos, pelea con puro muerto, nos nadie, ¿me entiendes? Y lo ha demostrado, a mí me cayó la boca mucha gente y Canelo se libra por libra en la cara del boxeo. Punto. Y aparte, ahora Ryan García, yo siento que el estar a un lado de Canelo, pues también eso le quiere copiar un poquito a su estilo, ¿me entiendes? Pero ahora Ryan García no tiene con qué respaldar todo lo que él menciona que es. Se ve grandioso, se ve hasta bonito, tirándole a la pera, quitándose los golpes. Ay, hasta para un comercial, ¿no? No, pero lo que es, es subirse al ring y demostrarlo. La gran pregunta, entonces, ¿cuándo se va a dar? Se va a dar la pelea, subiste de 126 a 130. Imagino que tiene que haber una diferencia que él tiene que bajar para que se dé esta pelea. ¿Qué va a pasar? Sí, mira, somos inteligentes en ese lado, no hay que amenzarnos, no hay que hacerlo inteligentemente, al fin del día es negocio. Él no trae un campeonato mundial. Cuando es pelea de campeonato mundial sabemos que tienes que dar el peso, 135, que es en la división que él maneja. O sea, vaya, yo soy un 130. Ahora, si no es una pelea de campeonato mundial, lo haríamos bajar. Es la clave, hacerlo bajar, ya sea que nos vemos en 132, 130 y... Sí, 2.30, 32 y medio, ¿me entiendes? Y sobre la pelea, pues se está trabajando, estamos, este... Yo ya hice mi llamada. Yo sí, yo soy de sangre caliente, me calenté. Le marqué a mi promotor, de hecho tengo una muy buena relación con su manager, le marqué a su manager. No, miento, él me marcó a mí. Me dijo, ¿cómo ves, Ander? Esto se está calentando. Sería buena pelea para mi pupilo, para mi peleador. Y yo, ¿sabes qué? También para mí, ¿por qué no? Tiene buen nombre el muchacho. Vamos a ver qué se puede hacer. Así que, ahora sí que la pelota, la bola está de su lado, de él. Estamos esperando que nos vengan, sinceramente, con una propuesta. Si nos llama la atención y si es favorable, pues vamos con todo. Y si no, pues cada quien por su lado, ¿me entiendes? Aquí no pasó nada, él va a seguir su carrera. Está joven, lo juro, es el futuro del boxeo, pero aún no he demostrado. Eso te iba a preguntar justamente porque hoy vivimos en una época en la que las apariencias engañan. Sí. Y una cosa es poder tener un video que incluso puedes editar y... Vamos, Hércules, tú lo sabes, yo tengo un costal aquí en mi terraza y si me salgo... ¿Por qué no sabe Hércules qué hacer? ¿Por qué no podría yo verme hasta bien también tirando golpes en el costal? No, es muy bien. En Instagram todos nos podemos ver bien. Bueno, en lo que se puede. No, es cierto, es cierto. Pero es este, pues ahora es lo que es el boxeo y no solo el boxeo, el deporte y muchos deportes. Correcto. Que ya son las redes sociales, ya es como en los videos, como manejas las fotos. Ya de hecho ya hay este manejadores, PRs que te manejan tus redes sociales. Ahora, pero en el caso... En el caso de Ryan es hasta curioso porque, insisto, es tan joven, no le ha ganado absolutamente a nadie en el boxeo, pero ya incluso se dio el lujo de tuitear en contra de Óscar de la Hoya, como que sentía que Óscar de la Hoya no le estaba dando un lugar que él a lo mejor cree merecer. ¿De dónde viene, de dónde crees que viene esta, voy a ponerlo en términos positivos, años? Esta confianza, autoconfianza que siente Ryan García, ¿viene de él o a lo mejor hay alguien que está interesado en promoverlo y llevarlo, y llevarlo bien de la manita para ser el nuevo Pretty Boy del boxeo, por decirle de alguna manera? No, pues ya pasó esa etapa y si alguien lo aconsejó, lo llevó por el buen, ahora sí que tramo para hacer su contrato, firmó un contrato millonario con Óscar de la Hoya nuevamente, así que volvió a firmar con la empresa y lo hizo muy bien. ¿Qué pasó? Tiene números, tiene altos números, tiene un following, la gente lo sigue muy bien y supo manejar eso. Dijo, ¿sabes qué? Tengo altos números, la gente va a venir a verme a mí, yo soy la, ahora sí que se supo vender, vaya. Pero tiene el boxeo, de las cosas que has visto de él, ¿tiene el boxeo para respaldar esos números en redes sociales? Hablando de boxeo, sí, siendo sincero, por los rivales, lo han llevado muy bien los rivales que le han puesto, se ha visto fenomenal. La manera que ha noqueado, que se ha visto en las peleas, atrae, vaya, atrae a mi niña de nueve años. Mi niña de nueve años le va a Ryan García, con eso te digo todo. Dice, papá, si peleas todo yo le voy a Ryan. Está muy guapo, así me dice. Eso te iba a preguntar, Abner. ¿Qué duele más? ¿Que te diga Ryan García viejo o que tu hija de nueve años y la otra de catorce años son fans de él? Ninguno, hermano. No, no me molesta ninguno. No estamos en una etapa, ya estamos en un momento ya de maduros, ¿me entiendes? Ya eso nos resbala, al contrario, nos reímos. Y yo me río de mi niña y nada, es una niña que piensa con esto, ¿me entiendes? O sea, es el morbo, claro, que es un muchachillo ahorita de la sensación. Como si ya la pelearon con el Justin Bieber ahorita y todo el mundo le va a ir a él, ¿me entiendes? Pero es lo que es. Y sabes qué, y lo voy a mencionar aquí también porque lo sigo mencionando, que si se llega a hacer esta pelea, lo voy a poner, te lo juro, que en contrato, que si peleo con él y le gano, y cuando le gane, él tiene que ser el chambelán de mi niña para sus quinceañeras. Todo es eso. Es un excelente trato. Y además, nos tiene que servir las cubas a nosotros en la fiesta. No nada más es el chambelán, sino como nos va a invitar a ver mares a la quinceañana de su hija, en nuestra mesa Ryan García, sirve los tragos. Además va a ser encargado de eso. Oye, a ver, un par de cosas más rápidamente. Sí, y esto es en un tono un poquito más serio, porque tú tienes mucha experiencia en este deporte y hay muchos buscadores jóvenes que acuden a ti para escuchar algún consejo. Si Ryan García se acercara en privado y te dijera, Abner, aquí en corto, entre tú y yo, dame un consejo. ¿Qué consejo le darías? Que no se crea todo lo que la gente le dice. A veces nos dejamos engañar de, pues sí, de la gente, de lo que dicen los periódicos, las redes sociales, que eres el mejor, que eres que nadie es invencible, que no te creas nada de eso, que entrenes a conciencia, que des lo mejor de ti en el gimnasio y que sigas aprendiendo. Es todo. Abner, yo quería ya dejar lo de Ryan García, preguntarte brevemente algo de Oscar Valdés contra Miguel Bercher. ¿Qué ves en esta pelea? ¿Quién piensas que va a ganar? ¿Cómo puede ir? Una pelea exclusiva, una pelea dinámica. Me encantaría. Sería un top 10 de grandes peleas. Obviamente en papel, tenemos que verla ahora sí que en vivo, pero yo digo que va a ser eso. Ambos peleadores guerreros, mexicanos, que lo dan a todo arriba del ring. Y en buena etapa. Están peleando en su momento, top con top. Raro que se ve eso. Así que sería grandioso. Perdón, Abner, y te iba a preguntar, Oscar Valdés dice que va a cambiar su táctica, que va a ser más defensivo. ¿Lo crees? Sí, bueno, pues como cualquier aficionado o persona sabedora del boxeo sabe que Oscar Valdés no se puede fajar con un Bercher, no se puede poner al tú por tú. Tiene que pelear inteligentemente, desplazamientos, ángulos, buen jab y buen cabeceo, buena defensa. Y pues la esquina lo tiene, lo tiene con Eric Reynoso. Y esperemos que el fin de día sea una pelea atractiva y una pelea emocionante para la afición. Por último, Abner, ¿cuándo crees, porque ya vimos a ciertos deportes, vimos UFC regresar en una sola sede en Jacksonville, tener no una, sino tres funciones con muchas medidas de seguridad. ¿Cuándo crees que el boxeo pueda tener algo similar? Y si tú estarías también dispuesto a ser parte de una cartelera así, sin público en la arena. Claro, primero que nada, claro, que me encantaría y deberíamos de todos pensar, tener esa mentalidad, porque no ser cerrados, vaya, no ser cerrados porque fin del día el boxeo y el deporte ha cambiado. Tenemos que ponernos eso en la mente, ha cambiado por todo lo que está pasando. Y nada, aceptarlo, estas nuevas medidas, este nuevo cambio en nuestro deporte, y irnos adaptando poco a poquito, porque, mira, el UFC fue muy inteligente, Dana White lo que hizo, y claro, mira, el boxeador que dice, no, ocupo la gente, claro, sí, nos inyectamos de su energía, de la gente que está ahí en vivo, pero, ¿qué peleador no pasó por la etapa donde eras nadie y peleabas en la undercard de la undercard de la undercard y estaba nada más tu familia? ¿Me entiendes? Así que eso de que no ocupo la gente, todos venimos de no tener a alguien en la arena y al fin del día, este, dimos una buena, una buena demostración, exhibición de boxeo, y sabiendo, tomando en concisa que, pues, medio mundo te está viendo a través de televisión y las redes. Claro, sí, ojalá que así sea, gracias, esperamos que la próxima vez que te entrevistemos pueda hacer en persona bajo otras condiciones, pero si no, dentro de unas nueve semanas te vamos a volver a dar lata. Abner, gracias, como siempre, por tu tiempo, que se haga ese combate contra Ryan García, porque creo que sería súper atractivo para el mundo del pugilismo, y mientras tanto, que tú y tu familia se mantengan sanos, seguro es que es lo más importante, y como siempre, gracias por estar en Ahora o Nunca. Gracias, caballeros, a ambos, gracias por el tiempo, por la entrevista, siempre se hace que se les estima mucho, y nada, esperemos que sí se haga por el bien, más que nada, del boxeo, imagínate regresar con una pelea de esta magnitud, sería grande. Sí, señor. Esperemos que sí. Ander Mares, con nosotros, en Ahora o Nunca. ¡Gracias!